Pero ¿qué pasó hace unas semanas en el municipio de Paracho? Esto también lo debemos de tener claro, aquí se lo platicamos, cómo una turba de borrachos llegó a Paracho al domicilio de un médico ahí del municipio y conocido en la región, arremetieron a golpes contra el médico y contra su familia que tuvieron que huir de Paracho, porque estos borrachos de la comunidad de Aguirán arremetieron contra ellos supuestamente porque los médicos le causaron daño a una persona que tenía síntomas graves de neumonía. Lamentablemente fue demasiado tarde y esta persona falleció y responsabilizaron al médico de esta situación y actuaron bajo los influjos del alcohol por lo menos. Vea usted ahí cómo jaloneaban al médico, actuaron de manera cobarde porque siempre lo hacen en manada y esta familia tuvo que salir huyendo de la comunidad de Aguirán, del municipio de Paracho, Cheranástico, otra comunidad del municipio de Paracho en donde, como le digo, si pasa algo en Cheranástico, si hay un brote grave de COVID en Cheranástico o las demás comunidades, porque a este tipo de zainetitos van de todas las comunidades, usted lo verá y se lo voy a presentar aquí. Va a tener la culpa la policía, el ayuntamiento, el gobierno del estado, la secretaría, va a tener la culpa todo mundo, hasta el párroco del lugar va a tener la culpa, pero ellos nunca tienen la culpa de nada, ellos nunca tienen la culpa de nada, como lo puede ver con este ataque de los borrachos de Aguirán, a este médico que solamente cumplió con su deber, él y su hijo fueron golpeados por esta turba de encapuchados, vea usted nada más, vea usted nada más esto, en fin, así actúan y a ver cómo les ven un mes ahí en Cheranástico.